Una víctima de un ataque brutal encontrará la forma de salir adelante gracias a una terapia única y hermosa y es allí en donde esto le ayudará a su pronta recuperación Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película ¡Bienvenidos a Marwen! ¡Comencemos! Como primer punto te menciono que esta película tiene una buena introducción y esto ayuda a que inmediatamente empatices con nuestro protagonista porque de verdad lo que sucede en un principio es un evento trágico, lamentable pero eso hace que uno se ponga a reflexionar sobre varias situaciones que suceden actualmente y esto es lo que impacta como un evento de tal magnitud puede cambiar la vida completamente de una persona y acá está hecho de una manera en que se combina en ciertos momentos el drama con un poco de comedia y hacen todo que una historia sea muy amena, una historia familiar y eso me agradó porque no se trata de desgarrar el corazón con drama así absoluto más bien acá es un poco más liviano pero no eso quiere decir que sea malo más bien está acompañado de una buena narración que es muy fluida y uno paso por paso se va a dar cuenta de detalles y sobre todo esto lo inspira a uno como espectador a querer ver más qué va a suceder, cuál será el siguiente paso para la recuperación de nuestro protagonista sin embargo más allá de lo que te acabo de mencionar hay algunos instantes en que indudablemente a uno se le hace un nudo en la garganta porque las situaciones que está atravesando sobre todo esto de estar como que perdido en el medio de toda su vida es como que muy fuerte y más que nada por las personas que tiene alrededor que también lo estiman y también por él ese afán de querer saber recordar su vida y todo esto está hecho de tal manera que estas simbologías están siempre presentes hay algunas escenas que son muy parecidas a Forrest Gump en cuanto a la simbología que utiliza la película y esto es obviamente a que se trata del mismo director y trata de buscar los mejores elementos de su película pasada para que esta funcione y esto no es para nada algún error al contrario, logra darle un poco más de calidad a esta historia simple uno conforme vaya viendo esta película se va a contagiar de ese afán de superarse de luchar por una meta y esto acá también agrada la fotografía también fue a un papel importante acá no me pareció así, wow, algo súper grandioso los efectos logrados pero sin embargo el utilizar los actores estos de transformarlos en cierta manera de una especie de muñecas funciona y me agradó una historia, una comedia que incentiva a soñar que es realmente bonita si la ves en familia, no es perfecta hay varios momentos que son un poco predecibles sobre todo en el final en donde ya sabes cómo va a cerrar esa historia pero más allá de esto cuando uno termina de ver esta película se siente con un gustito bueno en el corazón sin ninguna duda para mí valió la pena haberla visto a pesar de no ser una historia perfecta y por todo lo mencionado yo a Bienvenidos a Marwen le doy 3 moneditas de oro de 5 es una historia que no es perfecta pero sin embargo es ideal para verla en familia entretiene y te emociona más allá de esto recuerda que esto es solo mi opinión y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de valias e importantes gracias por acompañarme gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye Bye